Bueno, hacemos el unboxing del HTC, que bueno, hay varios todavía en el mundo dando vuelta, pero este en teoría venía con la caja completo y venía con la factura, de hace muchos años aparentemente. Así que bueno, vamos a verlo. Se me mueve todo. Vamos a ver. Está bastante bien envanado. Punto positivo. Ahí va. Sí, ahí está. Vamos a ver qué viene adentro de la caja. Está hermoso este HTC. Yo lo pude varias veces y la verdad que... Vamos a ver. Vamos a ver. Tiene un puntito acá. Un buen nombre de e-mail, bla, bla, bla. Pesa la de Dios, lógicamente. La caja está muy bien. Encima del unboxing de este teléfono es... Realmente es genial. Bastante completo, según dice. Primera caja que vemos. No, dos trajas más. Tenemos la funda de cuero. El adaptador VGA para salida de vídeo. Bueno, cascos auriculares. Vamos a ver qué hay dentro de la caja. De todo. De todo ahí acá. CD. Bueno. Más manuales. No sé. Ah, será un templado o un pedrito o algo. Bueno, manuales están nuevos, nuevos. Sin usar. Un espectáculo. Sigamos abriendo y lógicamente tenemos... Vamos a ver el botito. Tenemos la HTC. Que bueno, está usada. Vamos a tener el plastiquito y todo acá. Se la ve en un estado bastante bueno. Usado, claramente usada, pero bien. Esto va así, ¿no? Está preciosa realmente. Con su lapicito. Vamos a dejarlo aquí. Y hay más cosas en la caja A. Hay más cosas. Vamos a abrir esto. A ver qué más hay aquí abajo. Vale. Tenemos el número de serie. Usted venía con la licencia. Tenía con la licencia porque tenía Windows Mobile. Vamos a abrir aquí qué más tenemos. Acá hay un manualcito, hay una bolsita más. Hay una cosa más. Bueno. Bolsa, sí que sé yo. Y vamos a abrir por último el último compartimiento que también lo tiene aquí. Completísima la tablet. Ah, el DRAID para el tema de navegación de internet, me imagino. Vamos a ver si encuentro la batería, lógicamente. Que por lo que veo está inflada. Pero bueno, conseguiremos otra sin problemas. Cargador de coche. Y bueno. Debería estar la factura de compra por ahí. Voy a mirar después dónde está la factura. A ver si la encuentro y le saco una foto. Bueno, un espectáculo. Realmente un espectáculo. Vamos a ver si la encuentro. 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 Vamos a ver si la encuentro.